José Antonio Vera, que está conectado por Skype al otro lado. Don José Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, don Eurico. Pues razonablemente bien. ¿Para qué nos vamos a quejar? ¿Para qué nos vamos a quejar? Oiga, tenemos un tiempo que es extraordinario y dentro de unos días, pues superaremos los 30 grados en muchas zonas de España. Ha llegado, no sé si el veranito, pero la primavera. Y esto nos anima, ¿verdad? Y además tenemos una hora más de luz. Esto, ¿usted cree, don José Antonio Vera, que le va a aliviar un poco el figura al jet lag? Porque yo lo que estoy es preocupado, permítame que empiece la semana, es que he venido de buen humor, así un poco suelto, estoy un poco preocupado por el estado de salud, pero no por nada, simplemente porque esto tiene que ser lo de ser presidente más cansado que la leche. Porque usted fíjese de la cumbre iberoamericana con un jet lag, porque lo fastidiado, como todo el mundo sabe, no es la ida, sino la vuelta, porque vas en contra del sol, vas, anuncias una crisis de gobierno, te haces un par de fotos en un incendio, después te vas a ver otra vez al chino, oiga, va a llegar triturado a las próximas elecciones. A mí me parece un poco excesivo, pero bueno. Sí, bueno, también dice usted una cosa, don Eurico, es que, claro, usted está pensando en que un presidente del gobierno viaja como usted y como yo, y no es exactamente así. Lleva un avión que es como si fuese un avión privado, lógicamente es un avión público que pagamos todos, y es lógico, porque para eso es el presidente del gobierno, pero él ahí tiene su cama y, en fin, va mucho más confortable de lo que puede ser una persona que se hace un vuelo cruzando los mares de clase turista de la más barata. O sea que, en fin, se puede sobrellevar. Se puede sobrellevar. Se puede sobrellevar. José Antonio, valórame siquiera, dame una pincelada sobre esta crisis que no ha sido tal. Bueno, pues a Héctor Gómez le conocíamos, yo al señor Millones, y mire que soy medio gallego, no tenía ni la menor noción, me decía esta mañana, o este mediodía, un amigo mío gallego dice, no, este era el hombre fuerte del PSOE gallego, y casi me entró la risa. Digo, joder, pues no le conocía yo de nada. Pero bueno, pues en fin, estábamos todos esperando a ver si caía la breva, caía la pena y cesaba Irene Montero o Ayore Belarra, pero no ha habido suerte, don José Antonio. No, 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 no. Hombre, ahí había tres hombres que estaban circulando desde, en fin, hacía semanas, que efectivamente era el de Adrián Elastra, pues porque se supone que tenía algo que pagarle o compensarle por cómo la soltó de golpe y porrazo, aunque suceder a Pedro Sánchez era un poco igual. Luego sí que estaba el de Héctor Gómez y también estaba el de Mercedes, ¿no?, la que ha sido nombrada directora general de la Guardia Civil, ¿no?, porque también había que compensarla porque ella quería ser candidata al Ayuntamiento de Madrid y finalmente, como bien sabemos, pues se optó por Marauto, ¿no? Bueno, al final, pues el perfil de Adrián Elastra yo creo que no le convence a Pedro Sánchez porque, bueno, es una mujer que puede resultar complicada y ya como tiene bastantes complicaciones ahí dentro del Gobierno, pues yo creo que ha decidido no aumentar ese nivel, ¿no?, que para el poco tiempo que le queda o que puede ser mucho, para nosotros probablemente sea mucho, pues es mejor no tener a Adrián Elastra dentro del Gobierno. Bueno, Héctor, Héctor, el que fue portavoz del Partido Socialista, Héctor Gómez... El canario. Sí, yo creo que es un hombre con un perfil bastante tranquilo, moderado, que le viene bien, no le va a causar ningún problema, es un hombre que tiene una buena relación tradicionalmente con la presa, al margen de sus ideas, como es lógico, ¿no?, y por tanto no le va a ir mal. Y tiene usted razón, ¿no?, el perfil de este hombre elegido como nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, pues yo he preguntado incluso a las personas del área de Sanidad y es que no le conocen de nada, no le conocen absolutamente de nada. Si era un hombre fuerte, pues fíjese usted la fortaleza, ¿no?, porque el Partido Socialista en Galicia, pues la verdad es que nunca se ha comido una rosca, ¿no?, como bien sabe. Sí. O sea que, bueno, tampoco sería tan relevante. Y le ha venido a ver, le ha venido a ver un santo, porque efectivamente, hombre, va a ser ministro de una cartera que tampoco tiene tantas responsabilidades, a no ser que nos caiga un, Dios no lo quiera, un nuevo virus y una nueva pandemia y cosas de estas, ¿no? Y cosas de estas. Yo que me hice tres campañas electorales seguidas con Fraga, era yo pequeño, la segunda, la tercera y la cuarta mayoría absoluta, pues sí, allí gobernó un tanto Uriño, lo digo con respeto, ¿eh?, que había sido secretario de Estado y gobernó un ratito por la tarde. Le dio tiempo a comprar unos vehículos, recuerda usted que es un clásico, unos vehículos de alta gama, se organizó un poco de lío, pero vamos, enseguida aquello se volvió a resituar. Me hacía gracia, y luego lo escucharán ustedes, escuchar a Pilar Alegría, tildar, no de ignorante, con todas las letras, pero bueno, dar a entender que este feijo, que no sabe lo que son las cumbres iberoamericanas y tal, y yo siempre, independientemente de que se le tenga más o menos simpatía al personaje, siempre que oigo a estos segundos, terceros, cuartos niveles que va poniendo el PSOE, como portavoces, digo, pero no se tendrán un poco de respeto a sí mismos, porque Feijó gustará más o menos, pero oiga, cuatro mayorías absolutas, que ha hecho Pilar Alegría en la vida, ¿no?, pero bueno, son cosas que a mí se me ocurren. Esto viene a cuento de que Feijó este fin de semana, que ha participado en varios actos públicos, pues vino a decir algo parecido, como que a los socialistas les encanta rodearse de autócratas, y no ve a la que le han liado, don José Antonio, que ha tenido Feijó incluso que matizar y acusarles, claro, de malinterpretar sus palabras, que si es un insolvente, que si tiene mala fe, que si no está preparado, el rollo habitual. Yo creo que francamente Feijó, ¿sabe lo que decía? Y se refería, es verdad que a lo mejor lo dijo en un momento, que claro, alguien podía confundirse con la cumbre iberoamericana, pero yo creo que se estaba refiriendo a la reunión esa que hubo ahí, en aquel arresto, que hubo en otros aires, con la señora Kirchner, y en donde efectivamente se rodeó de socialistas de alta alcurnia, y un juez también de la misma alcurnia, que efectivamente estuvieron rindiéndole pleitesía, no se puede decir de otra manera, eso es lo que vino a decir Feijó. O sea, creo que sabía muy bien, y hombre, tampoco decirle a Feijó que él no sabe lo que es América y las cumbres iberoamericanas. Ha sido presidente de Galicia durante cuatro legislaturas seguidas, y fíjese usted una cosa, no habrá en España una comunidad autónoma con tantos gallegos desplegados por el mundo como es la comunidad de Galicia, y por tanto Feijó ha hecho muchos viajes, muchos viajes, para visitar a esa comunidad, porque en todas las cosas votaban además, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, y en tantos y tantos sitios. Por tanto, lo sabe perfectamente, y sabe que en una cumbre iberoamericana, pues hombre, te va a tocar igual estar al lado, como te tocó al rey, en otra época, aquel, ¿se acuerda usted y todo el mundo, no?, de aquel y usted, ¿y por qué no te callas?, ¿no? Claro. Bueno, te puede tocar Chávez, ¿y qué vamos a hacer?, te ha tocado. Pero eso no quiere decir que efectivamente una cosa es que te toque, porque estás en una cumbre iberoamericana, y otra cosa es que vayas a rendirle pleitesía a la Kirchner de turno, pues en una reunión ahí en Buenos Aires, donde efectivamente a los socialistas les encanta estar, probablemente porque también algo se lleva, ¿no? Así es, explicarle a un dirigente político gallego, que además se ha pasado 16 años gobernando, que es una cumbre iberoamericana, que es argentina, que es Venezuela, pues en fin, sonroja un poco, es como, y tomo la frase, y con esto le despido a don José Antonio, de uno de mis grandes maestros, maestros, el llorado Emilio Lavandeira, un grandísimo periodista gallego, que nos dejó hace algunos años ya, y que por cierto acaba de ser nombrado, esto lo digo porque me viene bien a mí, y en homenaje a quien fue uno de mis padres profesionales y mi gran maestro, hijo adoptivo el otro día de Santiago de Compostela, decía, el sacristán toca las campanas para avisar a Dios que ha llegado el señor cura. Eso le pasa a Pilar Alegría y le pasa a algunos portavoces socialistas. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias y hasta la próxima, cuídese. Muchísimas gracias para usted, don Eurico, buenas tardes, noches para todos. Gracias, José Antonio.